Juntos a ti, María, como un niño quiero estar, tócame en tus brazos y anden a caminar. Quiero que me duches, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 16 y del 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrán. Abrán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sará, Fares a Errón, Errón a Aram, Aram a Minadab, a Minabad a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rajab, a Bos, Bos engendró a Ruth, a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, a Biab a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joetam, Joetam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando a María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La genealogía de Jesús nos ayuda a conocer nuestros orígenes y nuestras raíces. Para los judíos era muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados. De esa manera, el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo, Israel, una historia cargada de promesas y esperanzas, pero también de fragilidad y de pecado. Una pequeña historia, en definitiva, que representa y de la que dependerá toda la historia humana. Así lo ve Mateo al comenzar su evangelio, con la genealogía de Jesús, elaborando artificiosamente la cadena de generaciones hasta llegar a su punto culminante, un nombre concreto, Jesús llamado el Mesías. En él confluye la historia de la humanidad y la historia de las promesas de Dios, representadas por David y por Abraham. Cuando Jesús pronuncia el sermón de las viraventuranzas, está pintando a su madre. Pobre de espíritu, mansa, impaciente, humilde, misericordiosa, trabajadora de la paz. Sus acciones vitales son idénticas a las de la madre y el hijo. En el momento decisivo de su vida, María le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. En el momento de comenzar su hora, Jesús dice lo mismo, hágase. Es uno de los rasgos de su identidad. María nos dice que es la esclava del Señor. Cuando Jesús nos presenta el suyo, nos dice que Él vino a servir y nos ha servido. Jesús predicó las viraventuranzas porque las había vivido. Y las vivió porque las había visto vivir a su madre. Por eso la quiso y la hizo inmaculada. Porque tenía que ser su madre educadora en la fe. Esforcémonos por vivir como María, madre morosa y solícita, trabajadora, paciente en la pobreza, en las persecuciones y humillaciones, en las adversidades. Que el Señor los bendiga. Madre, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.